Azucar Nunca lo olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres ¡Anda! ¡La tengo dominada! Que San Cristóbal es una mungercita Que me quiere como yo la quiero Que San Cristóbal es una mungercita Que me quiere como yo la quiero Por eso nunca lo olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres Por eso nunca lo olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres ¡Anda! ¡Y en Trujillo también! ¡Banco! ¡Y en Mérida y Valera! ¡Hey! 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 Por eso nunca lo olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres Por eso nunca lo olvidaré Por eso nunca lo olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres ¡Ahí lo tenés! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Gracias por ver el video.